Y miles de salvadoreños vivieron con emoción la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, esperando que cumpla con sus promesas de campaña. Muchos consideran que el país tendrá un cambio importante y una muestra en su inclusión en el acto. Desde muy temprano los salvadoreños ingresaban a la plaza Gerardo Barrios. Algunos incluso durmieron en el lugar, como este grupo que viajó desde Usulután. Once y media estamos aquí, salimos a las 10 de la noche de Usulután. Así que aquí estaba totalmente vacío y ahora pues ya está aglomerándose de personas. Es impresionante de cómo está la logística, la organización que ha tenido este evento, este magno evento. Varios hermanos lejanos decidieron visitar al país con la esperanza que la situación cambie. ¿Quién quita? Si el Salvador mejora, el Salvador cambia. Muy posible todos los que estamos afuera nos vamos a regresar. Sería fantástico regresar a nuestro país. Todos mostraban su emoción por ser parte de este acto trascendental para el país. Ella, mi hija, mi hijo, mi nieta, mi otra hija que está por ahí. ¿Todos decidieron venir? Sí, mi esposo que anda comprando ahorita. ¿Y por qué decidieron venir este día? Es un evento que jamás he visto en la historia. Yo no he visto un evento como este hasta ahorita. Y le digo, yo no sé, hay bastante gente extranjera que ha venido. Ha venido mi familia también de Estados Unidos, por allá andan. Y le digo, están bien contentos. Pues imagínense venir de allá. Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Los salvadoreños vieron en el discurso del nuevo mandatario un llamado a la unidad. Que dijo que estaba dispuesto para todo el pueblo a ayudarle. Y ese es el objetivo de todo el ciudadano. Queremos un mejor país para cada uno de nosotros, los salvadoreños. Acorde con lo que el pueblo piensa y analiza. Entonces, magnífico. Y que el señor Jesús de Nazaret le dé sabiduría a él y a su gabinete, como lo acaba de mencionar el mismo. ¡Dali, Dali, Dali, Dali! Así vivió la población la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, con la esperanza que las promesas se conviertan en realidad. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Tres.